En Michoacán se realiza un estudio puntual de todas las vías de acceso y salida a la entidad para con ello reforzar el blindaje de los límites del Estado con nuevos mecanismos de vigilancia y control, puntos de revisión y casetas, aunado a los arcos carreteros y las cámaras de videovigilancia, informó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conego. De acuerdo con un comunicado, lo anterior fue expresado al presidir una reunión con representantes de los medios de comunicación de la región oriente, donde acompañado de la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, destacó que durante su administración, Michoacán logró salir de los primeros cinco destinos más inseguros del país, donde se mantuvo por años, posicionándose hoy en el lugar 19, por debajo de la media nacional y como el estado más seguro de la zona centro-occidente del país. Y todas las situaciones abusables de la materia. Para esta región oriente, para no abundar en el tema del Estado, vemos resultados muy favorables, que nos anima y nos refleja que el trabajo que se está haciendo de manera coordinada es adecuado y que no hay que bajar la guardia, ni pararle a nuestro esfuerzo de coordinación, que aquí lo refería hace un rato el señor presidente municipal. La clave es la coordinación plena y no bajar la guardia. En otros temas, compartió que si bien Hidalgo presentó problemas de tala clandestina anteriormente, hoy por hoy avanza la recuperación forestal de la región, con mayor conciencia de la población en el cuidado de los bosques y ecosistemas, que es lo más valioso que tenemos como michoacanas y michoacanos. En materia de turismo, abundó que este sector se ha mantenido con un crecimiento sostenible del 8 al 12% en todo el estado y por ello se trabaja en la capacitación del sector, el mejoramiento de la imagen de los lugares, así como el cuidado, el trato y la atención que se brinda al visitante durante su estancia en Michoacán. En el marco de su gira por este municipio, el titular del Ejecutivo Estatal encabezó la reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad Región Oriente, tal y como lo ha hecho en las diversas zonas de la entidad, para supervisar, identificar y reforzar los ejes de trabajo requeridos en este rubro en cada rincón del estado. Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó